¿Me puedes explicar por qué tienes tú las cosas de mi marido? Yo nunca había visto esas cosas. No sé qué es eso. ¿De dónde lo sacaste? De uno de tus cajones. ¿Estás segura que vas a estar bien? Sí, mamá, no te preocupes. ¿A qué hora va a llegar Nesario por ti? En un rato. Queremos llegar con tiempo a México. Vamos a dejar el auto en el aeropuerto y lo recogemos cuando volvemos. ¿Me vas a llamar cuando llegues al hotel? Obvio que sí. Obvio, te voy a llamar todos los días. Pero no quiero mentiras. Cualquier cosa que pase me avisas, ¿ok? Sí, claro. Pero tampoco quiero que estés demasiado preocupado porque no vas a poder concentrarte en las cosas que tienes que hacer allá. ¿Tú me puedes prometer eso? No, no, no. Yo no puedo comprometerme a eso. Tú sabes muy bien que no puedo dejar de pensar en ti ni un solo instante de mi vida. Ven, te quiero dar algo. Es para que te cuide cuando estés lejos. Me vas a obligar a que te dé algo que tenía guardado para cuando naciera nuestro hijo. ¿De verdad? Ajá. ¿Qué cosa? Espera. Espera. ¿Qué es? Ahí va, espera. A ver, dame una pista. Espérate. ¿Quieres o no? Sí. Pero no lo harás ahorita, ¿sí? Ábrelo cuando a mí haya ido, cuando más me extrañes, ¿sí? ¿Y por qué hasta entonces? Porque sí, ahora no. Uy, qué misterioso. Pero bueno, me puedes dar una pista chiquita y así yo puedo imaginarme más o menos qué es, sin verlo, sin abrirlo. Pero, ¿se pone? ¿Se come? No te voy a decir nada. ¿Se ve rico? ¿Huele rico? No te voy a decir nada. Quiero que lo guardes cuando yo... Ay, ya dime algo, por favor. No, no, no. 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 ¿Qué estás haciendo? Ay, Clara. Señora, yo... No, dime qué estás haciendo buscando los cajones de mi hermana. Lo que pasa es que vine a dejar la ropa y me encontré con esto. ¿Qué es? Aquí está el pañuelo de su esposo. Y, pues, las demás cosas que se habían perdido. ¿Ya terminaste de hacer lo que estabas haciendo? Sí, sí, señora. Déjame sola, por favor. Con permiso. Sí, Adriana. Rebeca está perdidamente enamorada de Alonso. ¿Me puedes explicar por qué tienes tú las cosas de mi marido? Yo nunca había visto esas cosas. No, no sé qué es eso. ¿De dónde lo sacaste? De uno de tus cajones. ¿Sabes? Estoy empezando a creer que todo lo que dice Magdalena es cierto. ¿Qué tú? Claro. Claro, claro. ¿Ya sé qué pasó? Magdalena lo puso aquí para que tú dudaras de mí. Claro, por eso se fue sin despedirse de mí, por supuesto, porque no se atrevió a darme la cara. Magdalena es incapaz de hacer una cosa así. Ah, pero ¿sí crees que yo sea capaz de tener un sentimiento enfermo por alguien que es como mi papá? De verdad. Te juro que ya no sé qué creer. ¡Adriana! ¡Mi amor! Ándale, ándale, córrele. Ve a contarle lo que piensas de mí. ¡Dile! Mi amor, ¿cómo estás? ¿Qué esperas para decirle? Ve a lograrme con él. Es lo que quieres, ¿no? Ve. ¡Adriana! ¡Adriana! ¿Te estaba buscando? Acaba de llegar, Nazario. Vamos, los acompaño. No, 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 no. No me gusta que te la pases subiendo y bajando las escaleras. ¿Te sientes bien? Es que estaba hablando con Rebeca. ¿Eh? De Magdalena. Es que todavía... Todavía me afecta mucho que se haya ido. ¿Es solo eso? Sí. Vamos ya, que se les va a hacer tarde, ¿sí? Está bien. No se preocupen y cuídense mucho. ¿Sí? Alonso. Te quiero mucho. No más que yo. No. No. Perdón por la espera Ah ¿Qué pasa, algo? Sigo pensando que este no es el mejor momento para hacer este viaje Pero bueno, que sea lo que Dios quiera ¿Hablaste con Rebeca? Sí Me reconoció su mentira y me dijo que había ido a buscar a Ricardo Pero te dijo dónde lo fue a buscar No, pero eso es lo de menos Rebeca se ofendió mucho anoche con las preguntas que le hice Y siento que tiene razón Todos estamos muy predispuestos con ella Como si estuviéramos esperando que hiciera algo malo Y no es justo, ¿no? Pero como tú dices, es una muchacha muy inmadura Comete muchos errores con frecuencia Pero eso no quiere decir que sea una mala persona Puede ser todo lo inmadura y lo caprichosa que tú quieras Pero yo estoy seguro que es una buena persona ¿No te parece? Bueno, yo no la conozco lo suficiente Pero si tú lo dices, así debe ser ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No te preocupes, mi amor. Tu papá va a regresar muy pronto. Gracias. Te traigo esta caja que no tiene nada mío ni tengo por qué tenerla yo. Gracias. Tú sí me crees, ¿verdad? Para mí es lo más importante que tú nunca dudes de mí. Mira, Rebeca, ahorita estoy muy cansada. Si quieres, mañana hablamos de lo que tú quieres. Está bien, no voy a insistir. ¿Qué estabas buscando en mi cuarto cuando encontraste la caja? Encontró Clara cuando estaba doblando tu ropa. Sabía que me hacían falta algunas cosas de Alonso, así que me la entregó. ¡Claro! Entonces, si no fue Magdalena la que la puso ahí para que tú creyeras que fui yo, fue Clara que no quería que tú le echaras la culpa de que se me había perdido. A ver, Rebeca, si Clara se hubiera robado esas cosas, hace mucho tiempo que no estarían en esta casa. No, 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 eso no lo sabemos porque es una sirvienta, lo pide como los otros. Ya basta, ya te dije que ya. Hoy no quiero hablar de esto, ¿sí? Necesito descansar. Hablamos mañana. Oh, Dios... Oh, Dios. Gracias por ver el video.